Más de 130 estudiantes viajarán al exterior beneficiados con las becas de movilidad. Ustedes saben que hace muy poco hemos tenido la oportunidad de organizar la primera Feria de Educación Superior de la República Argentina con unos resultados extraordinarios y hoy aquí estamos justamente haciendo un acto muy importante con 130 estudiantes que han tenido acceso a beca de movilidad. Estos estudiantes están yendo cinco meses al exterior, entre los 130 estudiantes repartidos en 13 países distintos y con un adicional que creo que es muy importante y que veníamos trabajando ya hace algún tiempo en esta parte que es con la homologación del trayecto educativo que ellos hacen en el exterior. Esto creo que ha sido un avance muy importante en nuestra universidad, que se da también en el resto de las universidades nacionales y que ha sido muy impulsado por el diseño de política educativa desde Nación. Esto es muy bueno porque no solamente posiciona a la Universidad Nacional de Cuyo en el mundo, ellos adquieren una capacitación muy importante, en realidad una especie de preliminar a lo que posteriormente pueden llegar a obtener ellos siendo estudiantes de la universidad. Ustedes piensen que hoy tenemos 13 graduados que están haciendo con beca plena doctorados en el extranjero y creo que esto es muy destacado, es decir, el hecho de que la universidad esté enviando 130 alumnos al exterior y estemos recibiendo en los próximos días 160 estudiantes del mundo, realmente colabora muchísimo en el intercambio, en las posibilidades a futuro de trabajos que tengan que ver con los aspectos académicos, de vinculación tecnológica, de innovación, de investigación, realmente nos plantea el diseño de un escenario con una perspectiva futuro muy importante de desarrollo. Me estoy preparando con idiomas, estoy estudiando en la Facultad de Filosofía y Letra Francés y, bueno, también estoy, por ejemplo, buscando cursos en la facultad que se relacionen con lo que vaya a estudiar allá, más por el tema del agua, que sé que en Mendoza el agua es uno de los recursos más importantes que tenemos que cuidar y que me gusta mucho, así que también los cursos que hice acá o que quiero tomar están relacionados allá en Francia y también con el manejo todo de restauración ambiental y todo lo que es el ambiente, que la verdad que es lo que estudio y lo que me gusta. Estoy de momento estudiando con mucha alegría sobre todo porque me vengo preparándose más de un año y medio para postularme, así que, nada, creo que culminó mi felicidad justo hoy, este día, en la primera reunión informativa para irnos.